Entonces, chicas, todo lo que quieran, y a los hombres también, pues, pero como yo soy mujer, se lo dicen a las mujeres. Organicen sus propósitos, definan cuáles son sus metas y hagan un plan de acción para poder lograrlas. Salir de su casa y luchar por esas metas porque definitivamente todo, todo, todo se puede en la vida. Y además puede ser un buen ejemplo para los niños también, porque cuando ven a una mamá que está feliz y que está realizada, uno es hasta mejor mamá. Mira, a veces, obviamente, es normal, yo a veces tengo como sentimiento de culpa, si no estoy. Yo trato, yo, mira, yo ahorita estoy haciendo una serie en México, pero yo vivo con mis hijos, o sea, no es lo común que yo me vaya a México a hacer una serie. Yo en el verano los tenía conmigo, la serie se alargó y por eso en este mes no estoy, pero siempre estoy con mis hijos. Y trato de estar siempre en las cosas importantes, pero hay momentos en que, ¿sabes? No podemos estar en tres sitios a la misma vez. Y de pronto a uno le da un poco de culpa, pero al final yo estoy trabajando por mis hijos, yo estoy tratando de ser mejor ser humano, mejor mamá, mejor mujer. No soy perfecta, ninguno es perfecto, pero trato de ser mejor. Y yo sé que cuando ellos tengan, no son, tengan conciencia, se van a dar cuenta que si no estaba, era porque estaba luchando por ellos. Y eso, se van a sentir muy orgullosos de eso. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Quiero preguntarte sobre tu rol favorito. ¿Cuál ha sido tu papel protagónico más memorable? ¿Al que le tienes más cariño? Tú sabes que siempre me preguntan eso y siempre digo el que estoy haciendo en ese momento porque siempre me enamoro, hay gracias, me consumieron el volumen. Me enamoro de todos los personajes que hago porque todos me regalan algo, todos me enseñan algo como, pues crezco mucho como actriz y crezco mucho como ser humano, me regalan experiencias distintas. A lo mejor sí, hiciera un personaje que hice hace 15 años, lo hago hoy en día, lo haría completamente diferente porque mis vivencias y mi experiencia de 15 años son otras. Entonces, todos los personajes que he hecho han sido realmente maravillosos. diferentes. Este personaje, por ejemplo, que estoy haciendo en Señor Acero, es primera vez que hay un personaje distinto, que no soy la típica protagonista, no sé qué. Es un personaje completamente diferente, es súper tosca, se defiende, pelea físicamente, es una policía. Este me encanta. Santa Diabla, que fue uno que hice anterior, me encantó. Más sabe el diablo también. O sea, mucho. ¿Te gusta cambiar de error? ¿Te gusta? Me encanta. Y todos han sido diferentes. O sea, cuando digo que ha sido la típica protagonista es porque, bueno, la protagonista siempre termina siendo, pues, la buena y todas las cosas. Este es el primer personaje que hago diferente. Y me imagino, me imagino que te debes divertir un montón. Me divierto un montón y descubro porque es muy distinta a mí. Entonces, hay a veces que tengo, leo el guión y son situaciones que Gaby, en las que Gaby reaccionaría de una manera. Y vas a decir, no soy Gaby. O sea, no es Gaby. Entonces, tengo que mirar de otra manera. O sea, no reaccionaría así. A veces me cuesta porque estoy acostumbrada durante, llevo de carrera 23 años. 23 años actuando de la protagonista buena y reacciona en positivo. Y esta no. Este personaje reacciona siempre en negativo. Entonces, es bien difícil. Por eso me gusta. Porque me hace, es difícil. ¿Cómo te entrenas eso? ¿Te pones a pensar en experiencias que puedan provocar esos sentimientos? No, no, no. Trato de no meter así, como que no meto mi, 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 así no sé. Yo presto mi cuerpo, pero no como mi alma. Para no mezclar las cosas, ¿no? Y para no cansarme tanto. Pero, pues no, lo concientizo y voy, voy haciéndolo y voy aprendiendo. Entonces, eso me gusta porque me saca mucho de mi zona de confort, ¿no? ¿Qué? ¿Qué se siente ser una de las actrices más reconocidas en el mundo de las telenovelas? Ay, no, qué gracia. Es verdad. Mira, es un honor, pero realmente, aparte de ser un honor, es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad porque, pues el mundo va evolucionando. Como decimos, las telenovelas van evolucionando. Ya a lo mejor no son todas las novelas rosas. Ahora hay más series. La actuación va evolucionando. Entonces, yo tengo que ir a la par. Yo tengo que ir a la par con la evolución. Entonces, yo también tengo que ir reinventándome. Es una constante evolución y hay que reinventarse para también ir agradando, pues, a todo el público. Entonces, muy, muy agradecida y con una gran responsabilidad cuesta. Hablemos un poco de tu vida y de la cultura latina. ¿Hay algún dicho que a ti te encante y que tú sigas? ¿Un dicho? Un dicho. A ver, como un lema o una frase que te encante y que sigas, ¿no? Si no, lo puedes ir pensando. No, pues los latinos, como que los latinos somos echados pa'lante, así decimos en Venezuela. Y eso es una de las características de los hispanos. Definitivamente somos gente, imagínate, que nos vengamos a un país que no es nuestro país. Y a veces con una mano alante y una atrás y a echarle, ah, bueno, decimos así, a echarle pichón a la vida. Los latinos le echamos pichón a la vida. Es como muchas ganas. Eso es venezolano. Es venezolano. Pero siempre con la idea de superarse, de mejorarse, porque los que nos hemos venido a este país venimos con muchos sueños y con muchas ganas. Con muchos sueños y lo más importante es que venimos con muchas ganas de hacer realidad esos sueños. Porque a veces tenemos sueños y si no hacemos nada por esos sueños, no se logra. Y los que hemos venido a este país sabemos que hemos tenido que trabajar muchísimo. Es un país de muchas oportunidades, pero de mucho trabajo. Y hemos demostrado los hispanos y eso, por eso es que existe el mes de la herencia hispana y por eso celebramos. Porque hemos demostrado todas esas ganas de echar para adelante y todas esas ganas de superación.